Muy buenas chicos que tal a todos soy Arce y como ya veis estamos jugando a Fortnite así que vamos a ver que sale de esta partidita a ver si tenemos una victoria estoy acompañadísimo del super y grande Aran, que pasa Aran como estamos? Muy buenas que tal? Uy es internet, madre mía tu, estamos un poquito tocaditos eh de internet pero bueno vamos eso no importa para la victoria nosotros jugamos así cuando no importa de hecho tengo un tío afuera moviendo las manos para que haga un poquito de cobertura para internet así somos, así somos los cracks. ¿Estás preparado o no? nací preparado dice estoy preparado ya ¿sabes quién está preparado también? los que tengo aquí colgados, los que tengo aquí colgados no hay un tío aquí eh, hay un tío aquí eh, hay un tío aquí eh, hay un tío aquí vamos a ver, vamos a ver hay un tío aquí y me voy a tirar para abajo yo así que a los mafiosos porque lo estoy viendo aquí mismo pero con quién está hablando además espérate, espérate, hay un tío aquí, me voy a entrar, me voy a poner eh ¿dónde está? ¿dónde está? está aquí pero no sé dónde tío, tiene que estar arriba ostras acaba de salir por la puerta no me lo creo tío o sea yo entro por un lado y este sale por el otro no sigue, sigue estando aquí, sigue estando aquí te lo he visto, te lo he visto, está picando ahí arriba vale, va los dos cuidado eh se están matando aquí arriba no, ¿por qué? ¿por qué me meto? ¿por qué me meto en estos follones yo? yo le pregunto ¿por qué me meto en estos follones tío? ¿por qué soy así? está, me ha matado tío ¿dónde ves con un subfusil tío? ay señor, yo es que lo entiendo tío ¿dónde ves con un subfusil tío? me ha matado, me ha matado el tío, está ahí arriba tío de hecho entró, mató a uno y yo entré para matarlo a él y me mató, o sea directamente pensaba que me había visto el tío vale, pues nada ya lo tienes, ¿no? ¿qué lo has cogido? ¿lo has cogido tú? estoy con Mohana de Showman de Showman alguien me fue a revivir parece mira Mohana, que crack tío, Mohana ¿sí o no? Mohana te quiero, Mohana Mohana ¿y tenía una escopeta verde yo? no, no, ese no soy yo, ese es el chaval tío, digo no, no puede ser, yo de escopeta no tenía tío necesito buscar algo de munición Alan, estás frito ¿eh? me acabas de reventar ya, pero no podemos hacer nada, yo no puedo hacer nada ¿eh? no esperes a a tu salvador, porque yo estoy más frito que estoy más muerto que muertir ¿eh? Mohana, Mohana te está te está reanimando ¿no? no, ya me acaban de reanimar ¿dónde estás? ¿dónde estás tío? a ver si te veo pero hay peña ahí ¿no? es que es con una pistola tío, no sé si hay dos, hay dos, hay dos fuá tío estar ahí contigo ¿no? sí ¡buah! estás lejísimo tío, hace 56 metros tío, pero tú ¿dónde estabas jugando tío? ¿por qué te fuiste? ¿por qué te has ido para allí? no, esto tiene una bogeada tío, no puede ser que estés ahí me marca a 400, aquí hace 500 metros tío que va, que va, no estoy ahí yo, estoy a tu izquierda a mi izquierda tío, ¿qué dices? izquierda, 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 izquierda no hombre, se me está marcando 428 metros ¿eh? no estoy ahí ¿dónde estás? no te vas a poder revivir ¿eh? da igual, da igual ¿y cómo es que estás ahí? tan lejos? no sé tío, pues no sé me he quedado flipando tío aquí ha pasado algo raro ¿eh? esto no puede ser tío ¿dónde te mató el tío este? ah vale, ya sabes por qué ¿qué? tú y yo caímos ahí donde estoy yo y claro, a ti te han reanimado aquí y has aparecido en este pueblo ya ¿quién ha aparecido en este pueblo? ¿yo? tú tú estabas conmigo, pero como te han reanimado aquí has aparecido en este pueblo ah, vale, 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 ya lo entiendo tío, ya lo entiendo, sí, sí, sí bueno, ya nosotros estamos fuera, estuvimos fuera del punto nosotros entonces ¿no? sí, ahora soy un digno espectador ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué nos han liado así de esta manera esta gente tío? es que no tengo nada para lutear, o sea que vamos a ver, que tengo una pistola ¿a qué tengo yo? estoy mirando de modo espectador modo espectador no, pues está acá con las ganas tío, como no encuentro un arma tío, algo, es que tengo una escopeta primero que me encuentre estoy muerto muertísimo sí, sí, lo veo muertísimo tío, misión ahora me toca una arma legendaria, vale, una escopeta tú lo voy a poner de primaria ahí, eso es vale, y no tengo nada más ¿por qué me habéis revivido aquí, malditos? ¿por qué? claro, me salía 500 metros tío, pero 500 metros, cómo puede estar tan lejos el tío este vale, yo me voy a isolarnos, porque necesito lutear, no puedo esperarles tío, porque mientras los espero el punto avanza, la vida avanza, la gente avanza, y yo me voy aquí a la isla, tranquilo y limón ¿tú crees que habrá gente ahí? no creo que haya gente me da igual, si hay gente pues muero tío, ya está, si no hay gente pues me hago a la lutea del siglo a la lutea claro, si es que no puedo hacer más, es que me están marcando esto vale, isla emblemática vale, de momento aquí ya hay material, así que perfecto, hay un cofre, aquí no han venido eh a ver qué me dan tío, ya empezamos, el cuadradito, vale, ni tan mal tú tengo esto, esto por esto dices, espérate a 25, 25, no, me paso, me voy a ir sin cuenta directamente tío, porque no es que tenga yo mucha alma como para esperar que me peguen un tírago, ¿sabes? ahora vamos bien, vamos otro franco, vale, necesito otra más, aquí en estas casas tiene que haber de hecho, están las puertas abiertas aquí eh ojito ¿qué hay un tío aquí? ¿qué han hecho aquí? ¿quién ha construido esto tío y se ha pirado? y la otra es 50 tío ni tan mal tío vale, esa arma, como ya no tengo otra, pues me vale igualmente, ¿sabes? vamos a cargar un poquito vale a ver, tengo un franco ¿qué hay ahí? ¿qué es? escopeta escopeta de pistola vale por allí nada arriba no había nada tampoco me parece bueno, en el tejado a ver bueno, lo escucharía de la parte de dentro si hubiese algo hubiese escuchado por la parte de dentro vale, voy a coger materiales tío, ya que estoy aquí un poco de más un poquito más de madera para poder construir que es la única manera que me puedo salvar construyendo el constructor me llama me dio una caña tío, me voy a ir a pescar eh, o sea, me la voy a jugar y me voy a ir a pescar tío aunque igual el jugar será mucho pero me voy a ir a pescar tío voy a ir a pescar tío, me voy a ir a pescar tío bueno, todos se van, eh me voy con ellos si me voy con ellos, pues he escuchado tiros por ahí a un lado ya tengo el trabajo ya tengo el trabajo uy va mira, están el agua tío quedaste ahí, parquelita quedaste ahí que buenas Oh, se ha ido pero en nada, tío, ¿eh? Se me ha ido un poquito Ah, pero quería matarlo yo Eso es lo que quería Me vienen a disparar a mí directamente ¡Pim! Ahí un pimbazo ahí en la cabeza ¿De dónde más vienen, tío? Me largo, me largo, me largo Corremos Correr, no es de ser cobardes, ¿eh? Correr es un poquito A ver, compañero No se lo carguen, tío Oiga, sus materiales no mames No mames, güey A ver, ¿dónde están? No lo veo Oiga, tío Se me ha liado ahí con el suelo ese destemplado He cambiado de... Vale, ¿dónde es gente, tío? Esa parte se promete Esa parte se promete Bah, madre mía, se promete Ya tengo un medio pie en la victoria, ya Con 17 balas de escopeta, ¿cómo lo ves? Hostia de puta madre Y con unas minis, también así Sanguinarias, ¿sabes? Mira, 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 mira Nada, no le dan ni las cosquillas Ahí queda, avisado, avisado queda Controlado está Es muy delante, tío Vamos a controlar esa distancia Ahí hay un enemigo, ¿eh? Vamos a dejarla más carito Para que los compañeros sepan Y nos vamos a mover un poquito por aquí A ver dónde se cierra el otro punto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ostras, tú Me la juego, ¿eh? Me la juego, a ver si me toca algo bueno, tío ¿Que me toca algo bueno? ¿Que me ha tocado? Me ha tocado... Una pistola Una pistola, tío Una pistola Una pistola, tío No me... ¿Qué haces? ¿Y este? ¿Y este aquí? ¿Qué haces? ¿Pagueleón? No me lo puedo creer, tío ¿Y este? ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Vale, me tengo que tomar la poción esta Que acabo de coger Una pistola, tío Es posible, es posible ese gris, camera ¿Ese, no? Ese no es ¿La pistola es para vosotros, chavales? Si queréis la pistola, vosotros mismos, eh Ese gris, ese gris ¿Este gris? Sí, voy a coger unos gris ¿Para qué? Para que me revienten Pero es la que tienes Es a corta distancia solo Ya, pero es que Tengo el franco para larga distancia Que no puedo hacer nada ¿Qué queréis que haga? ¡Eh! Gracias, hermano, tío Gracias Ostras, ahí te la has sacado, eh Ahí se la has sacado el compañero Tú, ¿qué haces aquí, parguelón? Madre mía Tú, que me escucho Esto me ha pegado el cabrón Ha salido de aquí En plan sanguilario Muerto Va ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Esto no me da nada bueno Uf ¿Dónde están las minis? Las minis Las necesito tú, las minis Vale, te me dio que mover de aquí, eh Pero, no, weón Está bien dentro del punto, eh Bueno, me llevo esto Dejo la bomba Estamos dentro del punto Pero claro Aquí la gente va a venir, ¿sabes? Es un sitio muy bueno Para que vengan las veñas Coño, tío ¿Sabes lo que pasa? Que me da por darle al círculo Para ir para atrás A pesar que era alguien, tío ¡Ostras! ¿Dónde? Son cuatro Retirada Retirada, retirada, retirada Chicos, lo siento mucho Pero os dejo por aquí abandonado Tengo que buscar un punto más alto, tío Si no Dirán, qué cobarde Este se va, nos deja tirados, ¿sabes? No, no Tengo que buscar un punto un poco más alto, tío Si no, estoy frito Aquí, aquí, aquí Si los veo Vale, no los veo Se han cargado a uno, ¿eh? Uno del equipo nuestro El otro está construyendo de arriba Como si fue, vamos Como si quiera ser la última solución, ¿sabes? No llega a salvar al otro compañero, ¿no? Sí, sí que llega Sí, sí, sí Llegaré No, no le date tu posición y llegas Vale, vale Lo que pasa es que está ahí Se han cargado a los dos Ya está Abortado en misión, tío Abortado en misión Porque no puede salvar a ninguno, ¿sabes? A uno o a la otra Opciones y a poner a la partida O sea, a entrar a los dos Me tendrán localizado, ¿no? Algo, que se piden Pero, ¿ves a reivarles a ese? Ahí sí llegamos, tío Ya, pero Los tienen controlados estos, tío Tienen controlados, tío Ahí usted lo tiene controlados, tío Ahí es mini, es mini Cuérdate primero, tío Sí, paso por ahí por la trampa, si quieres Ah, no Ah, pero si tengo aquí mini, tío Es que ahí mini me dice, tío Yo estaba mirando para el lado, ¿sabes? Digo, ahí te paso por la trampa, si quieres, ¿sabes? Vale, chicos Esta victoria es por vosotros, ¿eh? Si estáis ahí mirándome Vale, estoy dentro de punto, ¿eh? Bueno, necesito lutear, tío Este cabrón tiene aquí un luteo que te cagas, tío Coge de esto al otro, tío La ficha ¿A quién? ¿A qué? A tu compi Pues si no hay donde revivirle, tío Sí que hay, sí, seguro Y tú no nos habrás hasta que cojas la ficha Siempre te cagas por ahí Estas están aquí Están por aquí Así que vamos a ¿Ves? Estás igual Que no hay nadie ¿Ves? ¿En serio? ¿Qué ten? ¿Qué ten? ¿Qué ten? Está arriba, está arriba Venga, tú Ficha, pero ¿pa' qué? Si no hay donde revivirle, tío Una escopeta azul, tío Bueno, algo sabido, tío Mejor de lo que tengo Que sepa que me van a pegar una reventada ahí Pero Pa' flipar, ¿eh? ¿Dónde se han metido estos cabrones? ¿No se han escondido, tío? No sé, pero Queda un escuadrón Y dos solitarias Y dos O sea Yo te diría el seto No, yo no soy cobarde, tío Esa es lo que yo Que era Ahí están por aquí Tienen que estar por aquí al lado, tío Tienen que estar por aquí escondidísimos, tío Me hubiera pegado al punto Pero no los veo, ¿eh? No los veo para nada, tío Me tendría que haber chutado el Bueno, ahora con esto Me chuto el El chisme este Me escondo por aquí Y me chuto el Me chuto esto, tío Aquí mismo Corre, 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 corre ¿Dónde se has metido, tío? Me ha asustado Estoy flipando, ¿eh? Tienen que estar por aquí O sea, no tienen que estar muy lejos, tío Tío, no pueden estar muy lejos Estaban por aquí Escóndete, escóndete Y vean esta detrás de los rasantes Que es de allí ¿De dónde? De atrás de los rasantes Por aquella... Por aquel molino Por ahí Pero... ¿Y los cuatro estos que han matado Matado todo el equipo? Por eso tienen que estar por ahí Pero aquí si te pones ahí En toda la punta De la montaña Te van a ver Están ahí No, tampoco, tío Me quedo por aquí Tengo que ser ratero, eh Tengo que ser rata, eh O sea, tengo que... Como sea Tengo que... Tienes que ser ratilla Y esperar a que uno de los dos... Hasta que los vean Se delaten, tío Se delaten, tío Hasta que uno de los dos se pare Le metes Y hay ahí Y estáis como uno contra uno Va, tengo que ir enfrente, eh Ves por ahí, ves por ahí Ves por ahí, pues sí, pero ya Cruzad ya, cruzad ya, que se van a asomar No los veo, tío Ya no sé dónde pueden estar Los cabritos ¿Qué pasa? Que no puedo hacer la rampa, tío Venga, quédate por aquí, por aquí Aquí, aquí, un poquito hasta delante Tienes que estar por aquí mismo Tienes que estar por aquí ya, eh Ahí está, mira, ya lo he visto Se está preparando ese ¿Me pego? No, 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 no Están mirando, están mirando ¿Me está viendo? No, no, que se asume la cabeza Que se asume la cabeza y le mete Ah, pero creo que no son equipos Vale, roto Queda uno, queda uno Con otro, con otro Que son bots No, si queda uno solo me dicen, ¿no? Sí, sí, está arreglando Está arreglando Está arreglando Vamos, descarga, hombre Y así Conseguimos una victoria Siendo menores, eh Siendo menoría, eh Pero he hecho un poquito la derrata Pero bueno, algo es algo, tú Me he aguantado hasta el final Chicos, espero que os guste la partida No ha sido la más emocionante de la vida Pero bueno, para ser la primera partida que jugamos ahora, hoy No está nada mal, tampoco Aparte que he estado sin mi compañero Por ahora se lo han cargado Y eso que eres mejor que yo Porque se lo han cargado tú Cosas de la vida, tío Es lo que tiene, la suerte Chicos, dejad un buen me gusta Comentario Suscribiros Y compartir Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao, chao